Como sabemos, además de saludar a todos ellos, hoy es el Día del Periodista. Seguramente hay algún periodista acá presente. Así que los saludamos también en memoria de Mariano Moreno, que fundó un periódico, la Gaceta de Buenos Aires, en 1810. Y bueno, fue un órgano fundamental para sentar las bases para la independencia y la libertad de prensa, que es un elemento tan fundamental para la sociedad, para la democracia, para el crecimiento de los pueblos. A propósito de estas celebraciones, compartimos un extracto del discurso del fundador Samian Moon, dado en la 14 Conferencia Mundial de Medios de Comunicación, el 26 de noviembre de 1997, en Washington, Estados Unidos, bajo el título Globalización y Medios de Comunicación, mirando hacia el siglo XXI, donde expresa algo que está en relación a la familia. ¿De qué le sirve la prosperidad económica y la libertad política a una sociedad si no es capaz de resolver los problemas que hacen que todas sus familias vivan en agonía? La humanidad ha llegado a un punto en el que tiene que encontrar una enseñanza que proteja y eleve a los valores familiares y un método para poner esta enseñanza en práctica. En la era posterior a la Guerra Fría, tenemos que proteger y elevar a los valores familiares. Bueno, vamos a escuchar ahora unas palabras alusivas a esta fecha de Carlos Varga, él es el presidente de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Capítulo Argentino y también es el director general de UPF Argentina. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas noches. También le hago llegar mi saludo y el saludo de mi esposa, que en este momento no puede estar. Pero de verdad, siempre que realizamos estos encuentros, para nosotros es una fiesta. Es por eso la torta, yo escuchaba algunos ahí rumores, ¿será de goma? ¿Será de utilería? No, es de verdad. Y la vamos a compartir de verdad. Así que, porque es para nosotros una de las ocasiones más importantes del año. Recién escuchábamos, digamos, la presentación oficial de este día de las Naciones Unidas y en un punto, me parece que es para llamar la atención, que en 1994 recién se haya establecido la celebración de una institución que debe trascender a todas. Que es en realidad la raíz de toda nuestra sociedad. Es también el pilar, digamos, fundamental para una sociedad sana, para una sociedad firme, sólida y en desarrollo. Quizás se lo pueda tomar como algún adjetivo dentro de lo que puede ser una esfera mística todavía la familia. Sin embargo, tiene todos los ingredientes. La familia no es solamente una cuestión mística, no es una cuestión netamente social o institucional. Tiene que ver con todo, porque todo nace de la familia. Y en esta ocasión le damos fuerza y honramos y galantonamos, premiamos, no solamente el hecho de la institución familiar, sino en esta ocasión la unión del matrimonio. Porque justamente vamos a celebrar aquellos matrimonios que han perdurado en el tiempo, que han permanecido. Y cuando hablamos de la unión del matrimonio, no podemos, por supuesto, no nombrar el valor más importante del matrimonio, que es el amor. Pero también tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta de que una unión no solamente puede estar fundada netamente en el valor del amor. El amor está como contenido por un equipo de valores que hace posible que ese amor pueda perdurar, que esa unión pueda permanecer en el tiempo. Hablamos de la comunicación, hablamos del compromiso, del altruismo, de la responsabilidad. Hablamos de la abnegación, hablamos de la reciprocidad y de cuántos más valores que seguramente cada uno de ustedes debe tener en la mente para mantener ese amor firme, para mantenerlo con la llama encendida. No es solamente una cuestión de sentimiento o de fascinación o de enamoramiento. Eso se tiene que constantemente fortalecer en el tiempo. Y cualquier palabra que yo pueda decir hoy, en realidad, empanidece a la enseñanza práctica que cada uno de ustedes, habiendo pasado, habiendo vivido 25 más años de unión, en realidad, ahí está el sentido fundamental y el ejemplo real de lo que estamos celebrando. Así que, brevemente, en nombre de toda la Federación de Familias, de la cual presidio también, de la Federación para la Paz Universal, este gran equipo que hace posible que una institución como la UPF, fundada por el reverendo Mún y su esposa, hoy mundialmente, en 185 países, desarrollando constantemente encuentros y actividades para el desarrollo de la paz, para que la paz no solamente sea un sustantivo abstracto, sino que, de verdad, sea un vivir permanente, constante, en la vida de todos, y especialmente de la familia. Entonces, en nombre de todo este equipo, de verdad, para nosotros, es un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Es por lo que estamos, hace muchos años, llevando adelante todas estas actividades. Es por lo que nos esforzamos. Es por lo que la vida de reverendo Mún y su esposa, durante más de 52 años juntos, unidos, han luchado para poder establecer raíces profundas para una sociedad que pueda valorar este tipo de camino, un camino que trascienda. Por supuesto, también nosotros tenemos presente aquello místico y sabemos que la familia no es algo netamente creado por el hombre, no es humano, no es algo humano. Hay un plan divino detrás de la familia. Y por esa razón, cuando la familia corre riesgos en una sociedad, toda la sociedad corre riesgos. Y ahí tenemos que poner toda la fuerza. Entonces, agradecidos porque ustedes honran este encuentro, honran este día tan maravilloso que se le ocurrió a la ONU hace algunos años, ponerlo como celebración mundial. Así que, felicitaciones y compartamos juntos este día maravilloso. Muchas gracias por estar aquí.